Por segunda vez me dirijo a la calera de la comunidad del Dorado del municipio de Ciuna. Mi punto de partida comienza aquí en la ciudad de la cabecera municipal, que tiene 30.000 habitantes aproximadamente. En este viaje me acompaña Darwin Gutiérrez. Tenemos que pasar por el barrio Miguel Alvarado, mejor conocido como La Bomba, y luego nos internamos hacia el lugar de nuestro destino. Después de haber recorrido unos 3 kilómetros aproximadamente desde el barrio Miguel Alvarado, finalmente nos encontramos en nuestro lugar de destino, en la calera de la comunidad del Dorado. Justamente en este lugar, al lado izquierdo, a unos 100 metros, se encuentra el horno de procesamiento de cal. Esto es piedra caliza. Esto es parte de los residuos de la recolección y producción de piedra y roca que hacía la empresa con sus trabajadores para producir cal. Esto emite una ceniza, ella emite una ceniza, y esa ceniza es cal viva, una vez que se hace el procedimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo se obtenía esto? Aquí hay dos teorías, una que se pudo haber hecho picada con mazo de las rocas pequeñas, grandes, medianas, y dos probablemente utilizaron material explosivo para hacer las tiradas que llamamos hoy nosotros. Y de esa forma, pudieron haber obtenido estas rocas pequeñas y llevarlas al horno. Hablando de la teoría, precisamente de las tiradas, podemos observar que la roca enorme la tengo a la derecha. Vamos a observar algunos pequeños huecos, a ver si de allí era posible que introducían el material explosivo para hacer las tiradas y obtener... Esta es la roca que pudo haber sido perforada para introducir material explosivo. Aquí en este viaje, en el segundo viaje que estoy haciendo al horno de producción de cal me acompaña Darwin Gutiérrez. Nos explicará parte de la experiencia que él tiene con los materiales explosivos. Como podemos observar en esta tierra, tenemos unos orificios que son hechos a base de barrenadas con taladro o rotamartillo como los conocemos nosotros. Entonces lo que hacemos es que conseguimos un taladro y con una broca de aproximadamente unos 3 o 4 pies de largo. Nosotros introducimos el talado, introducimos la roca hasta lograr una barrenada de aproximadamente 4 o 5 pies de profundidad. Después de eso nosotros venimos y colocamos un extraoxivo tamaño candela que nosotros llamamos, lo metemos, taqueamos de nuevo, taqueamos el extraoxivo con papel o sea con arena. Y con una mecha lenta y con una mecha lenta procedemos a pegar fuego. Estas barrenadas que observamos aquí posiblemente fueron barrenadas de tirada que hicieron en ese momento la compañía que estaba trabajando en ese lugar de la calera. Entonces colocaban, no sé, 10, 20, 30 o la cantidad de explosivos suficiente y después con una mecha, una sola mecha se iban a unos 50 metros y ellos conectaban, prendían fuego y después tenían sus ramales donde iba cada mecha hacia su orificio. Y ahí ocurría la instrucción que es donde venían y obtenían, digamos, toda la roca que ellos procesaban en el horno. Estos pequeños orificios de más o menos pulgada y media de diámetro ahora se convierten en guarida, en casa de pequeños reptiles. Tenemos aquí, hay otro tipo de suelo que no corresponde a piedra caliza, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué hay otro tipo de suelo aquí en medio de esta roca? Una teoría podría estar dada en que este lugar, este lugar justamente, toda esta área donde estoy observando, fue utilizada para hacer una exploración hasta qué profundidad pudo haber estado la roca de piedra caliza. Y este pudo haber sido un túnel que los exploradores desarrollaron, pero hoy está aterrado. Finalmente nos encontramos en el pie del horno para explorar. Dentro del horno hay un orificio de aproximadamente un metro de diámetro y de unos 5.40 metros de altura, donde colocaban la piedra caliza para producir la cal viva. Para mostrarles, este es un ladrillo que es importado, que no es producido en Nicaragua. Este es un ladrillo hecho de arcilla. Probablemente esto fue hecho en Estados Unidos y lo importaron de allá para construir este horno. Las paredes están hechas de ladrillo, probablemente de piedra caliza. Después, considero que después de que produjeron cal de alguna forma, ellos introdujeron la cal junto con el ladrillo y piedra bolón. Incluso le incluyeron hierro a este horno. Esta es una historia increíble. Pero aparte de eso, les explico. Aquí, aquí donde estoy, es donde se colocaba la madera para quemarla. Arriba, colocaban la piedra. Arriba, colocaban la piedra caliza. Y una vez que estaba el calor increíble, entonces la piedra se derretía. Y aquí abajo, por eso ustedes ven que es blanco, que esto es cal. Porque aquí entonces se derretía la cal en polvo y aquí mismo se enfriaba probablemente. Y después la sacaban ya para empacarla. No sabemos qué cantidad se producía, pero sí sabemos que aquí se produjo cal hace más o menos 180 años. Eso sí está completo. Listo. Aquí está un ladrillo donde marca precisamente la marca de la empresa que construyó este ladrillo de arcilla. Y este ladrillo no es producido en Nicaragua. Ahora, vamos a investigar claramente de dónde proviene la base. Si ustedes observan, están hechas con ladrillos. Miren cuántos ladrillos utilizaron de arcilla aquí en este horno. Aquí estamos debajo del horno, precisamente. Y es aquí donde se marca otra historia. Estos son otros ladrillos que utilizaron en la pared, justamente donde están las fosas para poner la leña, la madera y fundir la piedra. Vean esto, qué importante es mencionarlo. Esta es la rampa de donde se podía haber limpiado, ¿verdad? El carbón de la madera que se quemaba. En este viaje me acompañó Darwin, Darwin Gutiérrez. Estamos viendo detrás de nosotros y ya hiriéndonos de esta expedición del horno de producción de cal que ha sido totalmente abandonado y descuidado. Y tal vez, precisamente, no es culpa de nadie, sino precisamente del largo tiempo que ha tenido, ¿verdad? Y que no se ha revisado ni se ha estudiado. Bueno, es importante hablar de esto, del deterioro que tiene el horno donde consumían la cal, porque esto debería ser conservado como una reliquia de siuno. Nuestro municipio tiene esto que mucha gente no lo sabe. Y al paso que vamos, entre unos 50, 10, 20, 30, no sé, un estimado calculando la cantidad de años, probablemente no tengamos ese horno. Es más, aquí estudiantes pueden hacer sus excursiones y aprender mucho más de este trabajo que se realizaba en este lugar. Esta es una importante obra de arqueología que creemos que debe documentarse más de lo que hemos hecho nosotros. Muchísimo más, más cosas que poder aprender de ella. Recordemos que, inicialmente, los indígenas utilizaron hornos provisionales en la propia tierra. Y hoy tenemos un horno de hace 100 años que fue construido con la propia cal, material propio de la zona. Aunque importaron, decíamos, ladrillos. Es importante ver también el ingenio que se ve en este lugar. Al venir aquí, podemos ver la capacidad de ingeniería que se utilizó, estamos hablando de hace 200 años atrás. Y que una estructura de esta todavía se permanece, o se conserva en este estado, es increíble. Pero, ¿qué queremos decir? Que al paso que va, dentro de unos 10 o 15 años, ahora que está un poco más deforestada, está mucho menos cuidada, y con árboles encima, no la vamos a tener. Entonces, creo que deberíamos de tomar importancia o de poner... Considerar que es necesario poderla reactivar, poderle hacer algunas mejoras para que, digamos, que no se pueda desmoronar o que haya un colapso total del horno. Yo creo que está a un tiempo muy bueno todavía de rescatar muchas cosas. O sea, es decir, conservarlo, limpiarlo, adecuarlo para una mejor... o para un mejor estudio. Es importante valorar ese tema. Nosotros coincidimos de que deberíamos, o no sé, alguien se debería interesar por conservar este horno. Tiene una altura de 5.4 metros y una anchura de 4.4 metros de ancho. Tiene una capacidad enorme para albergar material de caliza. No sabemos qué cantidad producía la empresa en este lugar. Pero es importante reconocer la historia que nos servirá de generar ingresos mediante el turismo. Muchas gracias. Hasta la próxima.